Esto nos encanta, I made it, lo logré. Hoy el lunes, Borja de motivación y nada realmente es imposible. Y lo confirma un joven que hoy trabaja con legisladores en la capital del país. Su nombre es Luis Moros. Se fue de Venezuela con su madre cuando apenas tenía 14 años, enfrentando la falta de vivienda, la falta del idioma y un sistema educativo que era desconocido para él. Pues bien, para conocer su historia más completa, hemos invitado a Luis, que se conecta con nosotros desde la capital del país, desde Washington, D.C. Luis, muchísimas gracias por estar aquí en la edición digital. Lo primero que me gustaría preguntarte, Luis, es compártenos, por favor, cuál es la receta del éxito para llegar a Estados Unidos, un país completamente diferente al tuyo, y sin embargo, estar cumpliendo tus sueños, amigo. Guau, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy. Creo que la receta para el éxito es enfrentar el no como una nueva oportunidad, que ese no sea tu paro, que el no siempre signifique nueva oportunidad porque es parte del proceso. Yo creo que el éxito es una acumulación de diferentes nos, y todo depende de cómo lo tomemos. Y también la disciplina. Es muy importante ser disciplinado, ser estratega, y a la misma vez conocer a las personas correctas, tomar la oportunidad en el momento correcto. Mantener la disciplina, estar siempre enfocado, pero ¿cómo mantenías ese enfoque cuando estabas con tu mamá, siendo todavía un niño en ese refugio para personas sin hogar? ¿Cómo mantener la esperanza, Luis? Guau, yo creo que con las experiencias que te da la vida, ¿no? Y mi mamá, que yo siempre he dicho que es una persona que para mí tiene que ser ficticia, porque es una superhéroe, siempre está el rescate. Entonces, yo siempre estaba con ella y pensando siempre con la mejor oportunidad, la resiliencia que te da también no tener una vivienda, creo que es algo que me ayudó a entender que es una de las épocas más profundas que he tenido, pero también la que me ha dado la oportunidad de entender que no todo es material, que lo más importante es identificar la rareza y en mi caso es ese síndrome de explorador. Yo creo que el éxito mío llegó por las preguntas que cada vez me he dado en diferentes respuestas y por eso estoy aquí hoy en la capital de la nación. Y dices, Luis, que tu vida ha sido una vida, un camino en tu corta vida, por cierto, pero plagado de muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. De hecho, ahora estás estudiando la Escuela de Leyes de Stanford, algo que es bastante difícil de conseguir. Me gustaría, Luis, si hay alguien que esté viendo en este momento la edición digital, alguien joven que de repente pueda servir como un modelo para ellos, ¿qué te gustaría decirles? Que se lancen a la oportunidad, que no se frenen, que el hecho de que porque son latinos o porque en realidad no se sientan preparados, esa no tiene que ser la razón por la que no deban aplicar. Siempre conecten con su historia, la historia es lo más importante que tenemos. Y para eso estoy yo, para demostrar que a través de nuestra historia, a través de nuestra trayectoria, de lo que tenemos en nuestro corazón... Ay, nos encanta, Luis.